Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a tocar nuevamente el tema Majes Iguas II de Arequipa, un tema que es portada de nuestra reciente edición impresa y en la que hacemos un análisis de lo que está sucediendo con este proyecto que ya lleva 13 años esperando y no acaba de concretarse. Lo último que ha sucedido es que tras agregarse una nueva adenda, la famosa adenda 13, luego de la cual se pensaba que se empezarían las obras, pero no hay nada. Más bien estamos a puertas de entrar a un arbitraje internacional del cual el Estado saldría más perjudicado, obligándose a pagar 104 millones de dólares adicionales a los 550 millones de dólares que ya costaba el proyecto sin la seguridad de que la empresa concesionaria Cobra realice la obra. Para analizar este tema tenemos como invitado al ex viceministro de Agricultura, señor Hubert Valdivia. Buenas tardes, señor Valdivia. Muy buenas tardes y gracias por la invitación para tratar un tema muy interesante para Arequipa y para la región sur. Así es, y para el país entero también. Ah, bueno, también. Sí, usted ha dicho, señor Valdivia, recientemente que la adenda 13 del proyecto Majes Ciguas 2 no tendría sustento técnico. Bueno, la historia es muy larga. Datas de hace 100 años que Leye y Chuto identificaron como producto Majes y Ciguas que podía ser abastecida de agua de la concha del Atlántico. Pasaron más de 100 años y acercándonos un poco más del año 1970, Juan Velasco Alvarado inicia la primera etapa Majes, hasta el año 2000-1983. De ahí, vestida de todos los políticos, que mañana hacemos la segunda etapa, que pasado era un invite a todos los políticos. Y llegamos al año 2005. Y tuve la oportunidad que en esa época yo era gerente general de Puerto Majes y Ciguas. Y ahí fue que lanzamos la concesión internacional para hacer la segunda etapa de Max, del año 2006. Se invitó a la institución internacional, se presentaron 16 postores, abrí el sobre uno, y algo increíble. Eso fue el año 2006. Pasó cuatro años para que se abra el sobre dos y tres. Es algo inaudito. Bueno, llegamos al año 2010, se vino el contrato, ganó la concesión a la Cobra, con mucha alegría en Arequipa, pero lamentablemente entramos a una rutina o a una vorágine que hasta el día de hoy no pudimos salir. El monto referencial en ese entonces era 300 millones de dólares. Fácilmente podemos llegar a los mil millones de dólares, tres veces más. Ojo, y sin un APP, ni siquiera podemos decir algo adicional. Nada más se han metido a este embrollo, a este contrato, tantos ítems que al final el tema se ha trabado. Y no es por cuestión económica, que es muy importante, sino porque las razones contractuales, tanto el Cobra como el concedente, han fallado. Han fallado, y también aquí quiero reconocer que fue consecuencia de la debilidad y fragilidad del gobierno nacional de Arequipa de estar aceptando imposiciones en la concesionaria. Por eso que se incrementan los costos y por eso que el de hoy está trabado en el proyecto. Claro, pero hay culpables de todo tipo, ¿no? Tenemos ahí dos gobernadores regionales de Cusco, que dicho sea de paso están en la cárcel, funcionarios, también gobiernos regionales de Arequipa, en fin. Todas estas ineficiencias como que le han permitido a la empresa Cobra aprovecharse para poner una y otra adenda, al punto que ya tenemos 13 adendas. Ha subido el precio exorbitantemente, como usted ha mencionado, y de obra no tenemos casi nada. Ya que acota esto de avance de obra, el puerto de mages en el contrato está por 550 millones de dólares. Aún no ponemos la enda 13 ni otros ítems más. 550 millones. Y el contrato se dice que la primera parte, hacer la represa angostura más la desviación del túnel trascendido, cuesta 280 millones de dólares. Fase uno. Todo ese dinero lo pone el gobierno peruano. Al día de hoy, después de 13 años de firmar el contrato, el concesionario no ha puesto un dólar. Todo lo ha puesto el gobierno peruano. Se ha hecho un desembolso aproximado de 180 millones de dólares, casi un 60% del avance financiero. Y la pregunta es, ¿y cuánto ha sido el avance de ejecución de obra? La Contraloría estima que entre 12 y 15%. Fíjese ese gran desequilibrio. ¿Por qué? Porque teníamos... En 13 años. En 13 años. En 13 años. Una fragilidad por parte del gobierno regional de no poner un alto. Me estás maltratando. No has empezado ahora y ya tenemos desembolsado 60%. Y la adenda 13 pide 104 millones de dólares más. Entonces, los 550 tenemos que agregar los 104 millones más. Ya hablamos de 655, ¿no? Y ojo que faltan todavía algunos reconocimientos de deuda por la demora. Y no es probable que pidan lucro cesante. Y una serie de artimañas. Pero voy a repetir. Consecuencia que no fuimos firmes a decir, tú no puedes continuar porque me estás engañando. Y la adenda 13 es un engaño. Porque he introducido algunos íntes que colisionan con un criterio técnico. O cómo hacer un proyecto hidráulico bajo presión. Claro. Pero lo que sorprende es que la adenda 13 se planteó ya hace algunos años atrás. Y se tuvo tiempo para analizar, ver los pro y contra. Y sacar las consecuencias que usted ahorita menciona, ¿no? Pero incluso ha pasado por manos del Congreso, de la Contraloría, Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es posible que todas estas instituciones no se hayan dado cuenta de esto? Porque lo evidente es que Cobra no ha presentado el cierre financiero. Sí, todos los que mencionan acompañantes que no nos han dado mucha ayuda. Y por eso que estamos llegando a este tema tan crítico, ¿no? Un poco la que la adenda 13. En el contrato se dice que el concesionario, ante nuevas circunstancias, puede proponer un cambio tecnológico a un costo determinado. El año dos, después de siete años de haber firmado el contrato 2010, en 2017 el concedente dice, el concesionario dice, hay nuevas circunstancias. ¿Cómo? Después de siete años me dicen que hay nuevas circunstancias. Cualquiera puede pensar, ha habido un cataclismo, un terremoto, una luz, como para que justifique nuevas circunstancias. Y nos añaden tres ítems, tres nuevas circunstancias. Uno, que el despacho de agua que me hace de angostura es insuficiente porque se ha incrementado el caldable ecológico. Por lo tanto, me vas a ofertar menos agua. ¿Quién será el contrario? Y este humilde servidor, el año 2018, dijimos, esas nuevas circunstancias porque tú ya lo sabías que había menos oferta de agua, por lo tanto, tu propuesta debía ser en función de esta oferta de agua. Lo dice la Contraloría, tú ya sabías, la Contraloría lo dice, tú ya sabías. Según las circunstancias, dice, hay pérdidas de agua por las tuberías, canales, de 5%. Yo te voy a mejorar con tuberías y te va a costar 105 millones de dólares. La Contraloría dice, tú ya sabías que había 5% de pérdidas y tú ya sabías trabajar con 5% de pérdidas. Yo no te pedí pérdidas cero y que me cuente 105 millones de dólares. Por lo tanto, esa no es la circunstancia. Lo dice este humilde servidor, el año 2018 es ratificado años después por la Contraloría, exactamente lo mismo. Tercer argumento. Hay una alta evaporación, por lo tanto, va a haber menos oferta de agua. Yo acoto. Usted ya lo sabía. En la Corte de Kioto, de hace 30 años, decía que había un calentamiento global. Y si hacemos una APP, tu funcionario ya deberías proyectarte que iba a haber un elevamiento de la temperatura, por lo tanto, mayor evaporación. Y ellos añaden, para terminar ese tema, dice, vamos a perder, por canales abiertos, 0.14 millones de metros cúbicos al año. Repite, 0.14 millones de metros cúbicos al año. ¿Y cuánto de agua entra al desierto? Trescientos cincuenta millones de metros cúbicos al año. ¿Y te preocupa 0.14? Están entrando a tres cincuenta. Incluso la Contraloría dice exactamente ese. Esa afectación de alta temperatura y evaporación, que es mínima, va a reducir en diez hectáreas. En diez hectáreas no van a tener agua. Si tenemos treinta y ocho mil quince hectáreas, pregunto yo, ¿es un impacto diez hectáreas menos? Lo dice la Contraloría, bien señalado. Por lo tanto, aquí no existen ni unas circunstancias. Y encima me pasas el recibo o la factura de ciento cinco millones de dólares, cuando ya el año dos mil diez era quinientos cincuenta más ciento cinco, ya el proyecto cada vez más caro. Y usted sabe, una acción público-privada, el concepto es, toda inversión que haga el Estado y el Consejero tiene que ser recuperada. Tiene que ser recuperada. Por lo tanto, se encarce el proyecto y aquellos empresarios o agricultores que van a ir a Pampa de Ciguas se van a encontrar con grandes sorpresas. Y digo únicamente una. ¿Cuánto van a pagar por servicio de agua? Cero punto dos siete centavos de dólar. ¿Qué significa en buen romance? Que un agricultor, un empresario que compre su tierra en Ciguas va a pagar más o menos ochocientos, ochocientos a mil dólares por año y por hectárea. Más o menos, casi cuatro mil soles cada año por hectárea. Y la pregunta, ¿y cuánto paga Max Uno? ¿Cuánto pagan los amigos de La Joya o Santa Rita o Ciguas? ¿Cuánto pagan? No pasa de doscientos cincuenta soles. Y aquí van a pagar casi cuatro mil soles porque el proyecto se ha venido encareciendo. En la venta de tierras, se pensaba un peso referencial cinco mil dólares. El día de hoy, el monto referencial para subasta, para comprar una hectárea en la zona, está por veinte mil dólares. Digo yo. O sea que no sería interesante ni siquiera para un inversionista de mucho dinero. Exactamente. Y es más, crean módulos de doscientos hectáreas. Tienen que tener grandes capitales con un buen respaldo financiero y con una mirada firme que sembrar y cómo va la demanda de arándanos, de paltas, como para que yo pueda invertir. Por lo tanto, el proyecto se ha venido desconfigurando por alto costo y segundo, por no tener una visión clara qué significa Maxx Iguas II. Tenemos la esperanza, perdón, la experiencia de Maxx I. Se sortió a parcelas de cinco hectáreas. La gente, mucho entusiasmo, fue a la pampa de Maxx I. Con su familia, vivir en esteras, en casa de adobe, sin colegio, sin posta médica, pero un abandono increíble. No había lugar para viviendas, invadieron las quebradas, los cerros. Digo yo, queremos repetir lo mismo Maxx Iguas II con tanta tecnología en el mundo. No estamos haciendo nada. Nos preocupamos fierro, cemento, arena, reservorios y dónde sale la razón principal de la planificación, el bienestar del ser humano. No están tomando en cuenta si quieren que vayan así como chunchitos a cubrir un área, no tienen una visión qué es lo que queremos de Maxx. Maxx Iguas II, no tenemos una visión y es lamentable esta quimera de Arequipa aterrice de narices y no podemos cumplir todo lo que pensamos con este polo de desarrollo. Claro, por parte del Estado no hay una visión de lo que se quiere con Maxx, pero Cobra, creo que sí lo tiene claro, ¿no? Y me parece que no es su idea terminar la obra, sino salir ganando porque esto ya se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? Esto pasó con Cunturguasi, cuando hubo lo del aeropuerto de Chincheros, ¿no? No hicieron obra, pero salieron ganando, ¿no? Y ahora Cobra parece que también haría lo mismo, ¿no? Porque si no ha presentado su cierre financiero, si no ha demostrado que está en condiciones de hacer la obra, ¿qué podemos dialogar o, no sé, conversar con esta empresa? Yo añado lo siguiente un poco para que los amigos que nos ven y escuchan. En la primera parte del proyecto Maxx Iguas II, en la parte alta, dinero que pone el Estado peruano. Y cuando hablamos, cuando el lado A ya llegue al desierto, entonces ahí todo el dinero lo pone Cobra, el concesionario. Pero dentro del contrato dice, tú, concesionario, demuéstrame que tienes el respaldo financiero para que puedas invertir los doscientos sesenta millones de dólares. Eso lo llamamos cierre financiero. Aquí especulamos mucho de que esta empresa no tiene un respaldo financiero donde pueda conseguir los doscientos sesenta millones que debía tener para iniciar las obras en la Pampa de Ciguas. Solo se han dedicado a buscar incremento, 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 y luego hacer hora para luego decir, oye, tú me estás debiendo lucro cesante, me estás debiendo gastos generales. y creo que en una forma se ha venido pisando el palito. Y yo, por hecho, un artículo y un webinar que digo, no hay que temerle al arbitraje. si estamos trece años sin voluntad y con un cierta mediocridad del gobierno regional, no estamos dando un esfuerzo de ambas partes para hacer esto. Tomo como referencia cuando yo digo, no hay que temer al arbitraje, tomo como referencia a los amigos de Chavimoche. Chavimoche estaba en ese conflicto, al final fue un arbitraje. Después de quince meses sale el resultado de arbitraje. Y un ítem que me agrada mucho que dice los árbitros el concionario de Chavimoche no ha mostrado la voluntad de querer hacer el cierre financiero. Siempre ha dilatado y lo dice, aunque puede ser una palabra subjetiva, pero habla claramente, no ha habido voluntad, espacio, o circunstancias muy similar a lo que pasa en Arequipa. No ha habido voluntad. Y al final del arbitraje entra a punto medio. Dice, concionario, se te va a pagar la deuda que tenía. Es correcto. Pero además, se te va a castigar con veinticinco millones de dólares porque tú has hecho mucho daño al proyecto Chavimoche al no tener el cierre financiero. Qué casualidad, es muy parecido a lo que pasa en Arequipa. Están dilatando, oye, no me has entregado el terreno, por lo tanto, no te hago cierre financiero. Oye, no me has aprobado el expediente técnico, por lo tanto, no hago cierre financiero. Pero en el fondo, para redundar la idea, yo tudo que haya una empresa bancaria, un organismo de alto nivel, que le preste dinero o que haga un respaldo de doscientos ochenta millones de dólares. Los bancos son muy sensibles. Ante un crédito de esa magnitud, van a mandar a sus expertos y los primeros se van a preguntar, ¿cómo es posible que han pasado trece años y no hemos hecho el financiero? ¿Usted cree que algún banco de prestigio va a prestar dinero o va a recibir un respaldo financiero a vida cuenta que durante trece años no ha habido un avance sensible? Por eso, dudamos que va a haber un cierre financiero. Dudamos, dudamos, puede que nos equivoquemos, que la empresa esta afronte los compromisos que están en el contrato que tú debes tener en cartera o en tu caja fuerte los doscientos sesenta millones de dólares para la fase dos. Claro. Entonces, usted confía en que si vamos a un arbitraje o sea, si el Estado va a un arbitraje podría ganarlo. Solamente que, bueno, debe llevar, pues, a unos tigres de abogados, ¿no? Lo que pasa es que el concesionario se ha empoderado. Siempre, hace un mes se hizo una reunión en el Consejo Regional, fue el concesionario y relató casi con veinticinco ítems donde el gobierno de Arequipa no había cumplido. se presentaron como las víctimas y por parte del gobierno general hubo una respuesta tibia. Por eso, con un grupo de profesionales hemos identificado muchos ítems donde ellos también tienen parte de culpa porque hemos llegado a este momento. Ellos siempre estaban buscando el lucro. Nunca ha habido la voluntad de hacer el proyecto o ganarse su dinero con el sudor de su esfuerzo. No, han preferido dilatar, dilatar. Yo confío con un arbitraje que tiene que darse porque han pasado trece años. Por más de que haya buena voluntad, si esa buena voluntad no la has expresado en trece años, ¿crees que tú en un fin de semana vas a cambiar de parecer? Así tengas la buena voluntad, dudamos que tú puedes hacer el cierre financiero. A ti no te van a prestar plata. Es una especulación. Tal como usted dice, entremos al choque, arbitraje, pero para eso, para tal efecto, el gobierno nacional tiene que buscar refuerzos. Acá en Arequipa hay cierta experiencia, pero no tienen experiencia en nada en acción público-privada. Es diferente cuando tú haces un expediente técnico en ejecución de obra, una PP tiene otras características. Entonces, primero recolecta a la gente acá en Arequipa que pueda manejar y lo más probable es que tiene que jugar refuerzos. En el país, con Chavimochi, con el tema de Olmos, con el tema del tren eléctrico, el metro, en muchos asuntos portuarios, hay una experiencia. Sí. Entonces, ellos tienen que venir a reforzar. Y si no lo hubiesen traigamos de afuera, hacemos un concurso, traigamos, como vamos a ir a un arbitraje internacional, traigamos gente de peso. Recordemos que aquí están comprometiendo casi mil millones de dólares. invierte que no te envíen no te envíen a reconocer una deuda que realmente no es correcta. Exacto. Y luego del arbitraje, ¿qué pasaría? O sea, ya Cobra no sería concesionario, se le quita la obra y a quién la asumiría entonces se habla de hacerla gobierno a gobierno ver otras posibilidades yo he comentado en varios artículos primero conozcamos el problema de Maxi Guardós que hay un cierre, un corte no únicamente financiero, un corte cuáles son las partes cuando nuestro gobernante conozca la situación real firme él puede optar por el camino se acabó con ser financiero decidimos contrato volvemos al proyecto original lo trasladamos al Minagri hacemos de gobierno a gobierno hacemos por la administración directa hay varias alternativas pero tenemos que reposar nuestra confianza en organizaciones o empresas que tengan la solvencia técnica para que la decisión que tomen nuestros gobernantes gobierno original Minagri economía y finanzas realmente cuál es el camino hasta yo puedo pensar que un ya que vayan cordas separadas la habitación que había por su lado al final se le dará lo que corresponde yo digo demos lo que demos lo que sea posible pero que nos dejen la cancha libre porque lo que se ha hecho un montón de satinos toma cien millones corre vete por favor corre vete déjame la cancha libre con la opción que volvamos al proyecto original tal como fue conceptuado el año dos mil cinco dos mil seis este proyecto original no ha sido cuestionado lógicamente han pasado eh del año cuatro veinte años pero podemos ahí introducir las nuevas tecnologías existentes en el mundo una cosa del mundo del año dos mil seis otra cosa del mundo del año dos mil trece existen muchos adelantos control de humedad bábulas automáticas control remoto control con satelital eso incorporemos pero el proyecto original ese es el mismo de hace ochenta a cien años no ha habido ningún cambio hacer un reservorio una un tubería a presión y movimientos expresadores y goteros no aquí han hecho una obra fantasmatórica que no cabe ningún análisis técnico es una colisión con cualquier ingeniero que tenga un concepto de un riego va a querer va a querer eh eh criticar porque no existe experiencia en el mundo de este tipo de proyectos con tuberías de alta presión no existe bueno y usted cree finalmente eh señor Valdivia que haya voluntad política en este gobierno para tomar este tema ha visto algo alguna señal recordemos porque a veces han tocado la puerta a los presidentes y queremos que salga esto pero olvidan que esto es un contrato entre un concedor y un concedente un contrato entre el gobierno general de la equipa y cobra hacer un contrato esas partes deben ponerse de acuerdo yo no puedo recurrir a Minagri oye arregleme ese problema Minagri va a decir oye tú has firmado el contrato así que tú saca sácanos del aprieto nadie se va a querer ganar el problema ni MEF ni Pro Inversión va a ganarse va a querer ganarse ese conflicto es el concedente el que debe actuar y el concesionario actuar si no se ponen de acuerdo vayamos al arbitraje ahí sí el gobierno puede apoyar para que podamos canalizar la presencia de un árbitro pero ahora pedirle dinero al gobierno no es el momento primero arreglemos las responsabilidades que obedecen ambas partes según contrato y por ahí es el camino hay una obra previa que era la este la Majes I Majes I el canal creo que también había que hacer una inversión ahí como de mil mil quinientos millones esto cómo quedaría porque es una obra es un es un compromiso que no tiene que ver ya con la concesión con cobra sino es del estado según el contrato dice que el gobierno peruano llámese Autodema o llámese Internacional debe hay un término que usa puesta a punto es decir tú tienes que reparar esa obra hecha por Macón hace eh cuarenta años tienes que repararla porque yo como concesionario yo al final tú me vas a dar todo para manejar todo por lo tanto esa obra que tiene cuarenta años tienes que ponerla a punto ese compromiso estaba en el contrato hace trece años y francamente que los gobiernos nacionales no han movido ni el dedo meñique como para poder cumplir con ese compromiso de poner a punto la obra antigua ¿cuánto cuesta? no sabemos algunos hablan de mil millones mil quinientos millones otros hablan de quinientos millones ni siquiera han hecho el perfil técnico exacto trece años entonces tenemos que apurarnos porque en supuesto caso que avancen las obras ellos no te van a recibir la infraestructura antigua tú vas a decir en el contrato dice que tú vas a entregar no digamos una obra nueva pero bien reparada estamos destruyendo ese frente claro eso debería hacerse eso ya debería estar haciéndose claro y también volviendo a lo anterior conversado luego que el agua llegue al desierto la pregunta ya deberíamos sensibilizar al gobierno central plan de vivienda la infraestructura de caminos de acceso los centros servicios la ciudad vacíguas la policía escuelas no esperemos que llegue el momento que ya va al desierto y ponernos a pensar hoy ya dónde van a vivir los obreros agrícolas desde ya y no tanto lo he hecho la culpa del gobierno central yo le he hecho la culpa al gobierno regional ellos deberían tener ya un plan integral de desarrollo ir pasando la factura que el gobierno regional se comprometa para preguntar la idea ya consolidado el proyecto más o menos va a haber un valor bruto de la producción de algo más de mil millones de dólares la pregunta cada año estos mil millones de dólares cuánto vamos en tributos alguien dice entre cien y a ciento veinte millones de dólares si el gobierno cada año por tributación recibe ciento veinte millones de dólares en diez años mil doscientos millones de dólares o sea tú tienes que demostrar al gobierno tú tú gobierno central actúa como empresario porque al final tú vas a engordar con todos los impuestos que vamos a pagar y te hablo de un estado como empresario a pesar que tu rol es el bienestar de todos tus ciudadanos generar empleo darle comodidad en cuanto a vivienda luz escuelas etcétera pero no no hemos sido capaces de vender la idea y buscar un compromiso en firme con el gobierno para que este espacio sea pues un desarrollo de alta tecnología es cierto simplemente se ha dejado a un lado olvidado y punto ahí quedó nosotros pensamos de que con la con la información está hecha y mochi hecha y mochi bueno es un gran polo de desarrollo generación de empleo extrapolando la información de chai mochi en cuanto a empleo aquí máximo a dos debe tener en la fase de consolidación al décimo año ochocientos mil habitantes ochocientos mil habitantes Arequipa habló como región ha demorado una centuria para llegar a mil trescientos y aquí en diez años podemos tener una ciudad de ochocientos mil habitantes pero para eso trabajar un esfuerzo de gobierno general y gobierno central y esos planes también dando plazo ya debe estar considerando escuelas posta médica ¿qué pasó en chai mochi? estaba cerca ahí chao virú se ha vuelto una calcuta esos centros poblados ¿por qué? por los suelos agrícolas se han asentado en esa zona no hay escuelas no hay posta médica la seguridad está por los suelos ¿por qué? porque únicamente hemos tenido la visión fierro cemento arena represas tenemos que buscar el bienestar de la población entonces la referencia de chai mochi debemos extrapolar acá a Arequipa y no esperar sorpresas de que el ciudadano debe invadir una quebrada a un cerro para poder vivir eso no se debe esperar en pleno siglo veintiuno así es bien le agradezco su participación nos ha traído muchas luces y esperamos pues que pronto tengamos mejores noticias sobre mages y guasdos muchas gracias señor Hubert Valdivia hasta una próxima oportunidad tengo mucha esperanza que nuestro gobernante actual pueda cambiar todo aquello que no hemos hecho en muchos años muchas gracias por la entrevista bien gracias a usted hasta pronto gracias